Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Muy bien, es una de bienes un poco frisquita, venimos a ver a los reyes magos, a ver si a estas chicas les dan los regalitos que se han pedido. Así que nada, mucha gente, porque la verdad es que hay bastante movimiento, pero nada, muy contentos de ver a los reyes. Pues esta tarde he venido aquí para entregarle la carta y bueno, para eso. He hecho la ventana, he hecho un árbol y he hecho los regalos. Vamos a darle la carta a los reyes, yo he hecho una de mi familia y otra mía. Pues he puesto un árbol, he puesto feliz 2013 y he puesto de Andrea para los reyes magos de Oriente. Y aquí he puesto mi nombre y por dentro he pintado esto y he puesto mi firma. Olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve, que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Un DVD de Tadeo Jones, de la película. Cosa pa' mi hermano, pa' mi madre y pa' mi padre y pa' mi. Un libro de animales, una bolsa de Monster High, dos Monster High y un chico y ya. Un monopoli, un monopatín, también he pedido un puzzle de una torre infel y alguna cosa más. He pedido un carro y un niño recién nacido y regalos para los niños pobres y comida. He pedido una bici, un balón y una sábana de carro. Pues quiero un carro, quiero el hospital de las barriguitas, quiero el nenuco, el nenuco del hospital y un juego de motel. Olé, Olanda, olé, y Olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, Olanda, olé, y Olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Olanda, olé, Olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Pues vamos disfrazados de palestinos y vamos acompañando a la carroza de su majestad de los reyes. Vamos de campanilla y vamos a montar en la cabalgata de Peter Pan a echar caramelos. Pues vamos disfrazados del cuento de Pinocho. Entonces, bueno, tenemos aquí a Pepito Grillo y, bueno, como sabes que en todos los sitios hay pueblerinos y hay taberneros, pues vamos, un poquito de época. Feliz, eh, feliz año, bueno, de hoy feliz año nuevo a todos y felicidad y amor para todos. Olé, 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 Olanda, olé, y Olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No sé a qué hora me voy a ir, pero le voy a dejar un vaso de leche con galletas. Le voy a dejar unas galletas, un vaso de leche y una zanahoria. Pues muy especiales. ¿Por qué? Porque traen muchos regalos. Hombre, pues mucha felicidad, ¿no?, para todo el mundo y que todo el mundo tenga su puesto de trabajo. Yo creo que todo el mundo haya lo que ha pedido. Yo creo que será eso. Olé, 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 Olanda, olé, y Olanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos. 41. 39.